Y todas las palmas arriba y arriba y arriba y arriba Encontré la solución al problema de la rechaza Me mantengo en la joda borrando hasta las 6 de la mañana Después nos brinda el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los peces, metadino y porquería Bailando con los peces, metadino y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos pa' la esquina Acabó el camino y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos pa' la esquina Correo así Encontré la solución al problema de la rechaza Me mantengo en la joda borrando hasta las 6 de la mañana Después nos brinda el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los peces, metadino y porquería Bailando con los peces, metadino y porquería Bailando con los peces, metadino y porquería Andamos con los peces, metadino y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos pa' la esquina Correo así Correo así Correo así Correo así Correo así